Por eso el Evangelio, muy hermosamente, nos da el proceso. Jesús, antes de elegir a 12, se va ahora, se pone en las manos de Dios. Este 28 de octubre, en la religión católica, festejó el Día de San Judas Tadeo, el santo de los casos difíciles, como también es conocido. Por ello, desde muy temprana hora, Ríos de Fe, tenía un solo destino, la parroquia de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia Cascajal, en Tampico. Recinto que por años recibe la visita de personas que acuden como acto de traición o a pagar alguna manda que San Juditas logró en la petición de los creyentes. Tal es el caso de Carlos Rangel, quien con cuadro en mano, visitó la parroquia para agradecer el milagro. Agradecimiento, así es. Sí, por mi trabajo, por todo lo que, por toda mi vida. ¿Ustedes dieron por eso? Así es, sí. ¿De cuándo? Unos cinco o diez años aproximadamente. ¿Cómo nació usted? Me lo transmitieron, me lo transmitieron, sí, familiares, amigos. ¿Y cada año usted vio? Esta es la primera vez que vengo aquí a Tampico. ¿Vamos a traer? Sí, este lo traigo por agradecimiento a un amigo que me lo regaló. Este 28 de octubre se realizaron un total de ocho misas en el recinto católico del Cascajal, todas con un gran número de personas caracterizadas como San Juditas, otras más simplemente de civil, pero todas ellas con algo que agradecer al santo de los casos difíciles. Sí, cada año y pues aquí con traer al bebé que lo prometimos. ¿Y hubo alguna complicación? Sí, en el embarazo y prometí traer al bebé vestido de San Juditas. ¿Y por cuánto tiempo va a traer? Este, lo traje cada mes, cada 28 y ahorita pues ya se terminó la promesa al año traerlo. ¿Cómo deben de pasar esta fecha de su presidio? Pues la verdad no, porque sí es un santito muy milagroso. ¿Cómo se llama así? ¿Tadeo? Tadeo le puse. Con imágenes de Edgar Mar para el SNG, Jesús Cabello.